Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos, señoras y señores, deseándoles a ustedes un día maravilloso, lleno de mucha buena vibra, recordándoles que este trabajo, esta labor incondicional aquí en mi canal de YouTube, lo hago con pasión. Lo hago solamente esperando de ustedes una crítica constructiva, esperando de ustedes el apoyo y que me hagan saber sus inquietudes para yo poder responderles. Yo tengo un número de teléfono, más 1-786-961-5286. Las consultas son totalmente privadas, pueden hacerla desde cualquier parte del mundo. Podemos hacerla por FaceTime, la podemos hacer por WhatsApp, la podemos hacer por Skype, la podemos hacer por Zoom, la podemos hacer por cualquier medio de difusión. Así que podemos darte todo el apoyo que tú necesites. Vamos ahora con cáncer, para ti cáncer. El 58 en color marrón, 58 en color marrón, la rueda de la fortuna, el diablo, 3 de copas, el caballo de bastos. Tú quieres estabilidad, tú estás buscando estabilidad, pero te entretienes con cosas que realmente no tienen sentido. A veces sientes que estás haciendo cosas totalmente productivas y no te das cuenta que el entorno se da cuenta que tú estás por el camino equivocado. Hay momentos que tú crees que estás haciendo lo correcto. Te dedicas, te esmeras y te esfuerzas en compartir con la gente que tú crees que son gente maravillosa, aliada y bendecida en tu vida y en tu familia. Y te desprendes de la gente más apreciada para ti. La vida te lo va a cobrar mañana, más temprano que tarde. Mucho cuidado. En la parte de la salud, tenga cuidado usted, no vaya a necesitar de alguien. Tenga cuidado usted, no vaya a necesitar de alguien y no lo pueda tener presente en un momento de salud. En la parte económica, trata de ser más ahorrativo porque mañana lo va a usar para inversión, para invertir en un producto. En la parte laboral, vas a celebrar, vas a tener la dicha de tener un eloquio, de una condecoración, un premio. Pero en la parte del amor, has sentido que tienes una crisis, o has pasado por una serie de crisis que tienes que tener cuidado que no te vaya a afectar no solamente a ti, sino a la familia, al hogar y después más temprano que tarde vayan a lamentarlo. Soltero, recibes una visita de alguien muy, pero muy especial. 58, el color marrón. Vamos ahora con Scorpio. Para ti, Scorpio, 78, el color negro. 78, el color negro. Para ti, el 10 de bastos, sota de bastos, 8 de oros y el 4 de bastos. Esto habla, el buen hijo siempre va a tener la bendición de sus padres. El buen hijo siempre va a tener la bendición de sus padres. El buen hombre va a tener siempre la bendición del universo. Y siempre va a estar rodeado de cosas maravillosas. Bastos significa estabilidad. Un plan, proyecto de vida que quieres al futuro. Sota de bastos, la tranquilidad emocional, espiritual y terrenal. Oros significa productividad económica. Bastos significa inversión. ¿Qué significa esto? Que tú estás trabajando en función de hacer crecer, no solamente tus ideas, de formalizar tus ideas, para tener una estabilidad en el mañana, para poder lograr alcanzar la estabilidad que quieres. ¿Por qué? Porque te has visto en situaciones muy críticas, muy duras. En la parte de la salud, tenga mucho cuidado aquí usted con las rodillas. Las rodillas. En la parte económica, te van a dar sugerencias, te van a dar una orientación, te van a dar un apoyo con respecto a las inversiones, al dinero, cómo invertirlo, cómo generar productividad, cómo generar ganancia. En la parte laboral, usted va a tener una sociedad con alguien muy importante. En la parte del amor, vas a cumplir una promesa, vas a ir a un lugar a cumplir una promesa. Estás emocionalmente agotada, emocionalmente agotado. Vas a ir a cumplir una promesa, vas a rectificar y ponerte en las manos de Dios. En la parte de los solteros, usted va a tener la dicha de montar un negocio, de hacer un negocio, que le va a generar mucho dinero. 78, la suerte está en tus manos, el color negro. Pisces, vamos contigo, Pisces. 89, el color violeta. 89, el color violeta. Dice aquí, el rey de espadas, la templanza, el cuatro de espadas, el rey de bastos. ¿Qué significa esto? Hay cosas que tú no puedes dejar a la mitad. Aquí habla que las personas, todos, tenemos una condición súper psíquica que tenemos que desarrollar. Esto habla el sexto sentido, esto habla de la intuición, del desarrollo de la capacidad psíquica. Esto habla que tú tienes que rendirle tributo a tus ancestros. A esos seres queridos que en el pasado estuvieron contigo, que hoy día necesitan luz de parte tuya, honrarlos. Deja huellas, tienes que dejar huellas. Dice aquí, firmarás un documento legal, hablarás con un abogado, tienes pendiente un viaje de placer y de futuro negocio. En la parte de la salud, tenga cuidado usted con un cierto malestar al comer algún tipo de marisco o comida del mar que le pueda afectar, le pueda dar una dermatitis y le pueda dar una alergia. En la parte económica, usted va a tener un dinero, posiblemente para comprar una vivienda, para comprar un bien mueble, un bien inmueble. En la parte laboral, tendrás una celebración. ¿Por qué? Porque te van a tomar en cuenta para un ascenso en el amor. Hay una pequeña distancia entre tú y el amor de tu vida porque tú quieres una cosa, tu pareja quiere otra cosa y no se ponen de acuerdo. Siéntense a conversar y deseen el apoyo, apóyense mutuamente y puedan salir adelante ante tantas dificultades. Solteros, la lujuria, la pasión, la intimidad, usted va a estar envuelto en una situación emotiva, sentimental, intimidad, con alguien que recién conoces. Señoras y señores, bendigo el bien, soy Hermes Ramírez, mi punto de contacto más 1-786-961-5286. Necesitas una buena orientación espiritual, una buena lectura de las cartas del tarot, una buena interpretación a través de la numerología, tal vez una buena relación a través de la quirología o la quiromancia. Soy Hermes Ramírez, pongo a tu disposición mi experiencia, mi capacidad, mi desenvolvimiento y sobre todas las cosas, mi conocimiento a tu disposición para una buena consulta, un buen análisis y una buena interpretación de las cartas, la numerología y un análisis supracíquico. Más 1-786-961-5286 es el número telefónico que pongo a tu disposición. Bendigo el bien. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.